Sí, la verdad que sí, aparte, el lindo triunfo y la manera de cómo se jugó, fue fundamental, fuimos a Barcelona, se tocó mucho, 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 este programa a ustedes le arrancaron más de una sonrisa, a integrantes de esta producción, por el buen fútbol también, por ejemplo, por el hecho de estar en la final de la Copa Argentina, a otros por un punto de nuevo, Bueno, hablando justamente de eso, ¿se los bajaron ya del cuello a su lugar después de la Copa Argentina el otro día? Sí, la verdad que sufrimos un poco apenas Sí, sabíamos que era un partido difícil nosotros, sabíamos que ellos tenían jugadores con mucha experiencia, en el caso de Galván, de Lorte Sí, había cinco que han jugado en primera división, Octavio, Ríos, Octavio, de Lorte, Galván, Serrano, Serrano también La verdad que jugaron muy bien ellos, nosotros creo que por ahí no hicimos el partido que veníamos haciendo, creo que antes, porque veníamos jugando muy bien, habíamos generado muchas situaciones de gol Y bueno, una vez que nosotros hicimos el gol, se me pasó a mí por la cabeza que lo íbamos a manejar más fácil el partido Pero no fue así, medio como que nos metimos un poco atrás y ellos se encontraron con el de empate y se nos complicó un poco, pero bueno Yo fui el penal que más sufrí, que más miedo tuve No pareció Miedo, ansiedad No, miedo, miedo, cagazo Cagazo mal No me estaba bien de la pierna, era la final, viste que entré a los 23 minutos, me volvía a la pierna, si pedía el cambio, no, si pedía el cambio, una que el técnico me decía, ¿cómo está ya la ciudad? ¡Qué larga! La final del mundo La ciudad me decía, ¿cómo está? Sí, era una mezcla de señas Y Cali me decía, sí, y Cali me decía, Orti, ¿cómo está? Y yo, andáu calabob, moverte vos, recuperáte, hasta el piso, así todo vos, así todo vos Y yo, me dice, Orti, no, andá, bolio, no me puedo mover Y yo, no me puedo moverme, no me puedo moverme, en serio Pero no quería salir, no quería resignar nada No, no quería salir, aparte el técnico me pone Y a los dos minutos le pido el cambio, no daba Y aparte, creo yo además, el hecho de poner por la distancia del partido, el momento del partido Pero además, también pensando que es uno de los ejecutores del tribunal para penales Bueno, termina el partido, los penales Y yo rengueaba, ¿viste? Me saco la canillera para que me pese menos Y me miraba las rodillas que a veces me hinchaba más Se me empezó a enfriar, llego de carranca una vez por todas Y dice, ¿quién pata primero? ¡Yo! Y dije, jata Yo, listo, patiado primero Pero lo que me costó caminar, desde el medio ¿Qué cosas se te pasaron por ahí? Encima estaba, ¿no estabas lejos del punto penal? Sí, estaba lejos Muy lejos Ah, pero ¿cómo? ¡No te va más, no te va más! Era eterno, yo digo, está lejos No, no, fue el peor de mi carrera Contra Instituto A un gol de descenso directo estaba en ese día No, este fue el que más me pesó de todo Mirá vos Pero por el estado físico, no por la situación Creo que es uno de los mejores ejecutores del fútbol argentino Sin duda No, pero aparte quedás afuera Errás vos, quedás afuera, yo me quería morir Aparte yo sabía que no estaba 100% para el penal Yo estaba un sin buen notar Y es el que la gente descueta Bueno, ahora tipo vale Porque cada vez, por ejemplo, ahora dice Y el que viene va a ser difícil Porque vos tenés la presión, la tenés Claro ¿Entendés? Y querés seguir con el récord Querés seguir sumando Enderezaron un poco el rumbo Ya pensando en una final que están para jugar En el campeonato que los tiene ahí como protagonistas Después de lo que había sido una eliminación dolorosa De la sudamericana, ¿no? Sí, sí, después de quedar eliminado contra River La verdad que estábamos un poco golpeados Pero bueno, menos mal que después fuimos a Rosario Un rival muy difícil y complicado Y pudimos sacar un buen resultado Así que bueno Y ahora también estar en la final de la Copa Argentina Creo que era el objetivo que habíamos puesto Cuando apenas arrancamos la pre-temporada Y bueno, también ahora encontrarse a un punto de la punta También nos pone muy contentos Pero bueno, sabemos que es partido tras partido Que es un campeonato muy parejo